Muchas gracias por esperarme a esta hora una vez más con ustedes. Yo soy Aracelis Carvajal para llevar temas al punto TV, su revista semanal que los orienta y los informa. Señores, iniciamos de una vez con todas las bendiciones. Por ahí tenemos ya a Vanessa Vázquez que está preparada con las principales informaciones de lo que acontece en los Estados Unidos. Adelante Vanessa. Muchas gracias Aracelis, así es. Yo muy complacida de estar aquí con este público bello y hermoso para llevarles nuestro resumen especial de todo lo acontecido durante la semana en los Estados Unidos. Veamos las informaciones. El Congreso Mundial de Telefonía Móvil, la mayor feria de celulares del mundo, fue cancelada por la preocupación que genera el coronavirus. Los organizadores del certamen, que se celebra cada año en Barcelona, aseguraron que era imposible seguir adelante con la feria tal y como estaba planeada. Y por otro lado, los centros estadounidenses para el control y la prevención de enfermedades advierten que es probable que el coronavirus se propague entre las comunidades del país y aseguran que se están preparando para ello. En Estados Unidos hay 14 casos de los más de 45 mil registrados en todo el mundo. En China, donde se originó el brote, se ha dado la mayor parte de las 115 mil muertes. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Ebron, advirtió nuevamente a Rusia sobre el apoyo que brinda al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Las declaraciones surgen en el marco de la visita del canciller ruso, el güey Lebron, a Venezuela, que inició con una reunión con Maduro y funcionarios de su gobierno e integrantes de la denominada Mesa Diálogo Nacional, en las que participan partidos minoritarios de la oposición. El presidente Donald Trump tiene previsto pedir al Congreso otros 2.000 millones para la construcción del muro en la frontera con México. Uno de sus grandes promesas de campaña dentro de un paquete presupuestario de 4.800 billones, informaron medios. La Administración para el Control de las Drogas, DEA, ha reportado que organizaciones criminales mexicanas colaboran con pandillas para la distribución de estuperfacientes en los Estados Unidos, pero por primera vez reconoce la existencia de cárteles estadounidenses. Estos grupos criminales no son extensiones de cárteles mexicanos o colombianos, sino organizaciones formadas y lideradas por estadounidenses operan desde hace cuatro o cinco años, dijo Polo Ruiz, oficial a cargo de la oficina de la DEA en Tucson, Arizona. De su parte, el presidente Donald Trump expresó que le gustaría que Estados Unidos implementara la pena de muerte para narcotraficantes, al considerar que países como China tienen bajo control el problema de tráfico de drogas debido a que esa es la pena máxima. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, daría acceso ilimitado a agencias federales si el presidente Donald Trump reinstala el programa Global Entry para los viajeros neoyorquinos. Las principales razones por las que el Estado fue castigado por el Departamento de Seguridad Nacional fue el otorgamiento de licencias para indocumentados y que, a que, con base en políticas santuario, el Departamento de Vehículos Motorizados no comparte información con agencias federales, como los oficiales de inmigración y control de aduanas, AIS, a menos que tengan una orden judicial. Gracias por su sintonía. Sigan disfrutando de mucho más de Temas al Punto TV. Vuelvo contigo, Araceles. Muchas gracias a Vanessa Vázquez. Como siempre, un recorrido por todo Estados Unidos. Ahí vieron las principales de esta semana. Yo tengo una invitada nueva vez en el día de hoy. Una mujer emprendedora, líder de la comunidad, candidata a diputada en Ultramar por país posible, pero hoy está aquí como orientadora. Nos va a hablar sobre los reportes de impuestos, los famosos tases en los Estados Unidos, su importancia, porque usted debe de hacer esos reportes, porque tiene que evitar los fraudes, muchas cosas, y también cómo obtener sus devoluciones. Aquí yo tengo a Ruth Tejeda. Ruth, una vez más, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ruth, tenemos aquí tantas preguntas. Para ti, como así la tuvimos en Informativo New York. Ruth, ahí vimos. Muchas personas cometen algunos fraudes que consideran que no se le van a descubrir. Muchas personas obvian los reportes de impuestos porque tienen que devolver y así sucesivamente. Y son tantas cosas. Y precisamente estamos en época de impuestos. A ese público bello y hermoso le gustaría una orientación, principalmente cuando hablamos del famoso muchachito. Pero también Ruth tiene otros temas que usted debe de evitar a la hora de hacer un reporte de impuestos. Bueno, fíjate, todo el mundo está feliz en esta época porque van a llenar los impuestos y porque le van a dar un porcentaje enorme, una devolución. Ahora bien, cuando llenamos los impuestos tenemos que tener cuidado. Y más en esta época en que todo está enlazado. Cuando nosotros ponemos el social security, el número de seguro social en alguna información, toda nuestra vida sale ahí. Cuando usted va a llenar los impuestos, asegúrese de que usted va a poner de dependiente las personas que es real y efectivamente son sus dependientes. Es increíble como muchas personas caen en el gancho de poner niños que ellos ni conocen. El IRS tiene hasta 7 u 8 años para hacerle una auditoría y pedir información sobre esos niños o esas personas familiares que son supuestamente sus dependientes. Si usted no tiene la información correcta, cada centavo que el IRS le dio más los impuestos de eso, usted lo va a tener que pagar. Pero sobre todo, es muy importante que usted sepa que cuando usted hace algo así es fraude al gobierno federal. Pero Ruth, hay otros fraudes. ¿También utilizan el social security de otra persona para hacer algún tipo de trabajo o para trabajar aquí en los Estados Unidos? Mucho utilizan, mucho lo prestan en su social y no saben las consecuencias, no saben a lo que se atienen. Yo voy a querer creer que por ignorancia hacemos algunas cosas, por no decir otra cosa. Entonces, muchas personas cuando no están trabajando, tal vez en buena fe, prestan su número de seguro social a otra persona que está indocumentada para que trabaje con su número social. Pero usted se ha puesto a pensar en qué puede suceder si esa persona que está trabajando con su seguro social muere, cae enferma, entra alguien, dispara en el lugar. La persona que murió en ese momento es usted, no es la persona. Usted entregó ese número de seguro social y nunca informó que fue perdido. Para colmo, muchas personas toman la ventaja de que como el vecino está trabajando con mi social security, yo puedo llenar los tases que esa persona trabajó todos los años. Entonces, ahora esa persona está muerta y usted no puede decir que estaba ignorante de esa situación porque usted está llenando los tases de esa persona. En ese caso, vuelvo y le repito, el muerto es usted. Bueno, y bien muerto. ¿Por qué? Y peor aún, porque en vez de devolver va a tener que pagar, porque tiene que pagar por el delito que cometió. No solamente eso, que tienen que recordar que todo lo que tiene que ver con el IRS y con el social security es federal. Siempre yo hago hincapié en lo que es federal. Usted está ofendiendo los 50 estados de los Estados Unidos cuando usted trata de hacer fraude. Ruth, así ya rapidito, yo sé que se está en campaña en la República Dominicana, pero también los candidatos aquí a diputados en Ultramar quieren saber de sus candidatos. Eres candidata, valga la redundancia, a diputada y a ese público bello y hermoso tanto aquí en los Estados Unidos como en la República Dominicana. Le gustaría saber qué le ofrece, por qué Ruth viene como diputada, por qué las aspiraciones y sobre todo con País Posible. Bueno, primeramente con País Posible, voy a comenzar por ahí. País Posible es un amor. País Posible está lleno de personas realmente de buen corazón, de profesionales, de jóvenes, no sé qué yo hago aquí en el grupo, pero ok, me incluyo, de personas que realmente aman a su país, que quieren un cambio, que necesitan un cambio. País Posible para mí fue la mejor opción. Entonces yo me he pasado a la Selly toda una vida trabajando para la comunidad con un dolor enorme, viendo las necesidades y sobre todo porque nosotros los dominicanos específicamente hacemos muchas cosas por ignorancia, porque estamos mal informados. Entonces qué bueno, yo me estaba pensando retirar, pero yo creo que es el momento de yo hacer algo directamente por la comunidad dominicana. Así es. Gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de tener mucho conocimiento, de tener una experiencia enorme. Ruth, pero antes de ella, nos queda un minuto, me gustaría que nos hable de aquella actividad que tienes el día 7 de marzo, precisamente el día de tu cumpleaños, la celebración, pero también el lanzamiento. El 7 de marzo yo celebro mi cumpleaños número 60 y qué mejor oportunidad para hacer el lanzamiento, una fiesta de lanzamiento como para diputados de ramar por país posible. Va a ser el 7 de marzo. Ella es a del mar. Ella es a del mar. A las seis y media de la tarde están todos invitados. Vamos a disfrutar, vamos a bailar y vamos a conocer a nuestros líderes del país posible. Ruth, siempre la vamos a tener aquí orientando a la comunidad que bastante lo necesita, no solamente a los dominicanos, sino a todos los latinos que realmente necesitan estar enterados de todo lo que acontece en su entorno, sobre todo los temas migratorios. Ruth, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer para nosotros. Señores, continuamos con temas al punto TV. Vámonos a un trabajo especial. No hay fecha que no se cumpla. El 24 de febrero, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración comenzará a aplicar la regla de carga pública luego de una batalla en cortes que fue dirimida por la Corte Suprema a favor, por ahora, del gobierno del presidente Donald Trump. En agosto pasado, el Departamento de Seguridad Nacional definió el concepto que ya se integra en la Ley de Inmigración y Ciudadanía a fin de rechazar las peticiones de residencia permanente, tensión de visas y como determinar la inadmisibilidad de un extranjero que pueda ser considerado como una carga para las finanzas del gobierno debido al uso de apoyos sociales como Medicaid, cupones para alimentos y ayudas de vivienda. El Departamento de Seguridad Nacional divide los apoyos en dos, en especie como servicio médico y monetarios, que sería el caso de las tarjetas para comprar alimentos o pagar la renta de una vivienda. Aquellos inmigrantes que hayan utilizado cualquiera de esas ayudas durante 12 meses, en un periodo de tres años, podrían ser catalogados como una carga y, por lo tanto, se les negaría los beneficios migratorios. Activistas y defensores de inmigrantes consideran que estos lineamientos son una especie de castigo para los más pobres, pero el Departamento de Seguridad Nacional defiende la política a fin de evitar abusos de extranjeros que buscan vivir en los Estados Unidos. Bajo la nueva regla, los oficiales de UCI harán una evaluación más profunda de la situación de un inmigrante, aunque recibir ayudas sociales bajo las condiciones mencionadas serán elemento clave. La inadmisibilidad basada en la carga pública será determinada por la totalidad de las circunstancias, es decir, los evaluadores sopesarán si un inmigrante puede ser una carga para el gobierno, considerando también edad, estado de salud, situación familiar, estado civil, hijos, bienes, recursos financieros, estado financiero, educación y habilidades. Hay varios tipos de apoyos sociales que serán exentos como algunas vertientes del Medicaid, asistencia pública para vacunas y para pruebas y tratamiento de síntomas de enfermedades transmisible, uso de clínicas de salud, servicios de rehabilitación a corto plazo, atención de salud para niños, CHIP, algunos programas de nutrición, incluido el SNAP, el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños, el programa nacional de almuerzo y desayuno escolar, algunos beneficios de vivienda, ayuda de emergencia ante desastres, programas de entrenamiento laboral, compensación por desempleo, entre otros. UCI se estima que unas 380 mil personas al año serían evaluadas bajo la nueva regla. Estos extranjeros son quienes solicitan la Green Card, pero también durante procesos de extensión de visas de no inmigrante, el mayor impacto es el primer grupo. Los residentes permanentes tienen distintos derechos, por lo que podrían aplicar por beneficios públicos sin que eso afectara su proceso de naturalización. Cada caso es único. La regla no aplicará a los siguientes inmigrantes que soliciten la residencia permanente, refugiados, asilados, individuos a quienes se les otorgue alivio bajo la ley de ajuste cubano, personas que reciben ayuda bajo la ley de ayuda de Nicaragua y Centroamérica, personas que recibieron alivio bajo la ley de equidad de inmigración de refugiados de Haití, a quienes solicitan una visa TOU, solicitantes de estado de protección temporal y ciertos solicitantes bajo las disposiciones de la ley LIFE. UCIS aclara que la regla de carga pública no es un camino directo a la deportación. El mero recibo de estos beneficios no hace que una persona sea inadmisible, no sea elegible para ajustar su estatus a residente permanente legal o deportable, acota UCIS en su manual. Aclara que cada caso es único, por ello es importante recordar que una persona con una visa a punto de expirar para permanecer legalmente en el país deberá evaluar sus opciones con un abogado. Casa del Mar, Sifu Restaurant y Bar presenta jueves 13 de febrero desde las 8 de la noche al más romántico de la canción, Alex Bueno. Alex Bueno en una cena concierto para los enamorados. Ven y disfruta de los más exquisitos platos y cócteles del área triestatal. Jueves 13 de febrero, Alex Bueno cantando todos sus éxitos en Casa del Mar, 1779 de Western Avenue, Bronx, New York. Parqueo gratis disponible, reserva al 917-473-6670. Cupo Limitado. Mangú con cebolla, salami, checo y queso. Y le pones con anisa, si va a omit te la mereces. Delizosos sándwich con jamoneta Don Pedro. Un cibao chicken, o cibao turkey bread. La fio indubeca pa' volamear en quenari. Y eso su a su salami con indubeca premium. Para cerrar una yuquita con salami del pueblo. Tus ricos tacos de la línea vermes. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Sibao Mi Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Oh, yeah. Gracias por continuar con nosotros. Aquí tenemos nosotros un invitado muy especial. Recuerden a Rancet, aquí lo tenemos. Juan. Juan Carlos Taveras. Juan Carlos Taveras. Bienvenido a Temasal.tv, señores. Gracias Saracelis. Artista, numerólogo, mago, tiene de todo este hombre. Hacemos un complemento de lo que es el arte, la ciencia y el miticismo. Tú sabes que todos tenemos alguna parte mística que queremos desarrollar. Claro, todos. Y por eso yo combino la magia con el miticismo. Pero para empezar positivo, me gustaría analizar tu grandeza y tu virtud como mujer y como ser humano. Ay, gracias, Rancet, pero yo prefiero que antes de nos digas así, rapidito, ¿quién es Rancet? Aquellas personas te conocen, te conocen, pero mucho hay algo en ti que otros no conocen. A mí me gustaría saber cuál es ese algo. Claro que sí. Aracelis, nosotros empezamos en el año 85, no es que comencé jovencito a hacer eventos cantando. Grabé mi primera producción musical con el sello Universal Record en los años 80, 90. Luego nos fuimos a Europa, empezamos a trabajar magia con la música. Desarrollamos la parte mística de lo que es la ciencia cuántica, las leyes universales, la numerología, la astrología, todos aquellos conocimientos que te hacen cambiar tu vida de una manera drástica. Me ha mentido en un lío porque ahí ya yo sé, yo sé que ya están pidiendo los números a gente hoy. La gente que le gustan los números, le vamos a poner un número de contacto para que nos. Ahí en pantalla, señores. Nos ubiquen en la oficina, ya tenemos por ahí a Junior, que es la persona encargada de las relaciones públicas que le va a atender junto con nuestro equipo, porque vamos a estar haciendo una serie de actividades. Así es. Para la gente que nos quiere ver en vivo en lugares cara a cara y también en nuestra oficina donde podemos servirle con nuestros conocimientos y con lo que ustedes necesiten. Pues Renanze, a mí me gustaría ver qué tipo de magia hace, si es la buena o la mala. No, magia blanca. La magia mala es para aquella persona que realmente le gusta sufrir. La magia blanca es para el amor, para la paz. A propósito, estamos en el mes del amor, que aunque el viernes ya pasó el día de San Valentín. Claro. Pues yo sigo, mira, aquí de rojo, señores, porque yo sigo celebrando hasta que se vaya el mes, el año y el que viene y el que viene y el que viene. Tú sabes que nosotros lo que hacemos magia, nos encanta divertir a las personas, pero lo hacemos de una manera que sea pacífica y que no podemos invadir la privacidad. Te voy a regalar esa moneda para que tú la tomes en tus manos. Se llama la moneda de la suerte. Esa moneda la vamos a colocar en tus manos primero, luego la vamos a dejar caer en la mía y en un segundo ya va a desaparecer. Así que préstale atención, no la va a volver a ver más, porque soplamos mis manos, la colocamos dentro de la mía y cuando yo cuente uno, dos y tres, abre tu mano. Ha desaparecido. Ahora, ¿cómo logramos traerle de nuevo? Simplemente estoy soplando de nuevo. Sopla mi mano, mira esto. Vamos a mostrar la mano a la cámara de una manera lenta para que no lo, no los engañemos. Mira esto, Araceli. Te las regalo. Oh, my God, mire, me quedé. Ay, señores, la moneda dominicana, Rancet. Esa es la moneda de la suerte. Ah, pues aquí la tengo, la voy a conservar. Este pañuelo que es el pañuelito del amor, que ha viajado tanto, que ya está un poquito arrugado el pobre, vamos a desaparecerlo y aparecerlo en el lugar que tú me pidas. Por ejemplo, voy a analizar dónde lo puedo colocar, que tú tienes pareja, ¿verdad? Me puedo meter en problemas. Bueno, yo estoy enamorada de la vida. Abre tus manos, mira, mira, mira. Abro uno, dos y tres. No está en esta, no está en esta. Ahora, mira lo grande de esto. ¿Tú crees que yo podía sacar esto del oído o de la boca? ¿Cuál de las dos partes más difícil? ¿Cómo es la más difícil? No, esa es la más fácil. Ah, la boca. Claro, la más difícil. Mira esto. Es para cerrar el caso. Oh, mira, esto es en vivo. Para cerrar el caso. Ay, 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 Rosalía, muchas gracias, de verdad. Cuánta energía siento yo a darte mi mano. De verdad que sí que estamos agradecidos de tenerte aquí. Algún mensaje, ese público bello y hermoso. Eso es tomar 30 segundos para despedirte y decirme qué tan, qué tan divina soy. Claro que sí. Voy a analizar tu nombre y tu fecha brevemente, pero quiero invitarle a ustedes que tienen problemas con la familia, con la economía, con la salud, para que nos llamen al número de contacto que le voy a dar a continuación. Es el número, anótalo tú también. No, está ahí en pantalla. 787-379-4817. Quiero ayudarte. Cualquier situación familiar, haz tu orden. Araceli, voy contigo. Rápidísimo, porque ya. Nombre de Araceli. Ajá. La A, amor, abundancia. Ay. La R, riqueza, movimiento. La E, energía, seguridad. Ay. Eso sí. La S, sabiduría e inteligencia. ¿Sí o no? Ay, pues sí, tengo todo eso, señores. Nos vamos. Vamos a tener que traer a hacer. La próxima semana. Va a estar aquí con ustedes y le debemos el numerito. Los palés. Tenemos que dar los palés. Para la próxima semana. La próxima semana lo vamos a tener aquí para los numeritos. Ahora sí. Así es que continuamos con más de Temas al Punto TV. Gracias. En República Dominicana escasean los fármacos ante el aumento de la influenza. El aumento de personas afectadas de virus respiratorios o influenza no solamente está presionando la capacidad de respuestas de clínicas y hospitales que están viendo aumentada la demanda de atención, sino que han provocado un desabasto en las farmacias privadas de medicamentos que contienen la sustancia oseltamivir recomendada en el tratamiento de la influenza H1N1. Tribunal Superior Electoral juzgará delitos electorales cometidos durante las elecciones de hoy. El presidente del Tribunal Superior Electoral dijo que la entidad que dirige juzgará los delitos electorales cometidos durante las elecciones. La Junta Central Electoral asegura la confidencialidad del voto automatizado. El presidente de la Junta Central Electoral en República Dominicana reiteró que el modelo del voto automatizado que se está utilizando en 18 municipios en las elecciones municipales garantiza el secreto del voto ya que no permite que se realice ninguna correlación entre el votante y su voto. Gatilleros encapuchados y iren de bala a 13 del PLD. En Santiago, República Dominicana, desconocidos balearon a tres simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana cuando salían de una reunión del comando de campaña del candidato peledeísta a director municipal de Palo Verde en Montecristi, República Dominicana. Y en la parte final, dominicanos van a elecciones municipales para elegir 3.849 cargos. La República Dominicana celebra sus elecciones municipales estrenando una metodología de votación automatizada y boletas físicas bajo el régimen de una nueva ley electoral y la observación de delegados internacionales de 20 países. Hoy se elegirán 3.849 cargos y están llamados a votar 7.487.040 dominicanos en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Para Temas al Punto TV les reportó Noel Medrano. Los dominicanos están con Dr. Yomare Polanco, diputado de Ultramar. Honestidad, dedicación, responsabilidad y compromiso. Vamos a votar por el número uno, Yomare Polanco. Bandera Shipping, una empresa mudancera y de envíos puerta a puerta a la República Dominicana que ha demostrado seriedad y garantía a través de los años. Además, enviamos todo tipo de vehículos. Recuerde nuestro lema, envíe ahora y pague después. Bandera Shipping, Asterdán, esquina 173, en el Alto Manhattan. Teléfono 212-568-1333 y 1334. Bandera Shipping. Transporte Carvajal. Te brinda servicios de traslados a toda la República Dominicana. Estamos a disposición para tus rutas turísticas, traslados de estudiantes y de personal, viajes, giras y excursiones. Contamos con choferes experimentados. Haz tus consultas ahora llamando al 809-606-2948 o al 809-790-8310. Transporte Carvajal. Te llevamos a tu destino. Señores, no hay tiempo para más. Así nos vamos. Bendecidos y en victoria, como siempre, invitándolo a que mañana, óyeme, mañana, no se pierda Informativo New York de 9 a 10 de la mañana para que se siga informando de todo lo que acontece en el mundo. Yo soy Aracelis Carvajal. Gracias a Vanessa Vázquez, a Noel Medrano y a todos ustedes que estuvieron con nosotros una vez más esta semana. Bye, bye. ¡Gracias!